Esto comienza con un niño dibujando un feo oso, muchos dibujos de osos, aunque también dibujo un payaso Técnicamente no hay nada de malo, pero es como que algo no cuadra Llega la psicóloga y observa el expediente del niño junto a unos dibujos Entra, enciende la luz y le dice que es una psicóloga que lo ayudará Con sus malos pensamientos, aclara que se quedará un tiempo en el centro antes de volver a casa Aparentemente al mocoso le da igual, menciona que le gustan sus dibujos y que le entregaron algunos Pregunta si tienen nombre, aclara que el payaso es el señor meñique y el oso es el capitán Beasley Ambos son sus amigos, pregunta que tiene en la mano el señor meñique Él dice que son navajas como hojas de afeitar y que a veces las utiliza con las personas que lo hacen enojar Del otro lado del espejo lo observan dos psiquiatras que viendo su expediente Mencionan que el niño culpó al payaso por hacerle cortes a su madre Y el oso se la envió al perro según dijo el niño Ellos debaten sobre si es personalidad disociativa o trastorno esquizoide que tiene el mocoso Ella pregunta que si el payaso corta a la gente que no le agrada, que qué es lo que hace el oso Él responde que lo protege como si fuese un escudo Entonces ella dice que el capitán meñique es como su espada y Beasley es su escudo Se da cuenta que la dibujó junto al oso y ella se gira asustada como si sintiera alguien a su lado Pero él aclara que no tiene que temer que ella le agrada a Beasley Pero que los hombres que están detrás del espejo no le caen bien Ella le habla sobre su madre y lo que él le hizo con las tijeras Pero esto hace que él se encabrone Dice molesto que él no hizo nada Exige volver a la casa de su abuela y le dice que él no le agrada a ella Pero ella le responde que sí, que él es inteligente y especial Que solo necesita ayuda para controlar a Sue Y él le interrumpe diciendo que si habla de controlar a sus amigos imaginarios Vuelve a decirle que los lleve refiriéndose a él y a sus dos amigos a casa de su abuela Ella explica que la señora aún no está lista para que vuelva con ella Pero esto lo molesta Le pide que controle su ira y saca una jeringa con algún sedante, supongo La temperatura aumenta y uno de los psiquiatras cree que lo hace el niño con su mente Pero el otro se burla de que él piense eso Le dice que no lo haga, pero ella está decidida Diablos Sí, le arrancó el brazo Él le dice al oso que se detenga, pero ya la masacre comenzó Intenta avisar lo que pasó, pero el payaso lo ataca Toma la cámara para ver si lo ve por medio de esta y lo encuentra Tengo miedo Aclara que ya él no puede detenerlos Ella quiere apretar el botón de seguridad Algo anda mal Pero el oso la toma del cuello Una vez despachada, la mete en una caja de peluches Y el mocoso diabólico le dice que lo lleve a su casa Que tiene asuntos pendientes con la vieja desquiciada Así le llama a su abuela Más vale que te calmes, maldito asesino La policía encuentra al diabólico volviendo a casa de la abuela Lo sube a la patrulla, pero parece que el mocoso iniciara otra masacre Aquí vamos de nuevo Hablador Que habladorazo Que puntuación le doy, me explico Daré un número del 1 al 10 teniendo el 5 como punto medio Esto es con la finalidad de representar mi nivel de satisfacción con el material que acabamos de ver Un 5 sería ni bueno ni malo, o sea regular 10 lo mejor que he visto Y 1 la peor basura que he visto Me parece original e interesante Me gustaría ver una película de esto El niño actúa bien y logra proyectar un aura maligna Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Aunque ninguna de las muertes me convenció Y tampoco los trajes Le doy un 6 de 10 porque me parece una idea más o menos original Y el mocoso lo hace bien ¿Estás de acuerdo conmigo o qué puntuación le das tú? Esta historia es sobre Momo Que qué carajos es eso Pues es una especie de reto O personas que se hacían pasar por una entidad sobrenatural En redes sociales para comunicarse con niños Y mandarlos a hacer cosas malas Amenazándolos con que esa cosa O sea Momo Irá por ellos en la noche Si ellos no hacían las cosas que le mandaban Momo incita a los niños y adolescentes a autolesionarse Al suicidio y a lastimar o incluso matar a sus familiares Supuestamente no fueron tan grandes los daños que causaron estos retos de Momo Y fue más la fama que otra cosa Pero eso no es lo que denuncie esta madre Le puse caricaturas a mi niño como acostumbro todas las mañanas En su tableta Y regreso a su cuarto para entregarle su desayuno Lo veo dentro de la cuna de mi niño Poniéndole una sabana en la cara Y tratando de asfixiarlo El que vio el video tiene 4 añitos Y el otro tiene 1 añito ¿Qué tiene que ver esta historia con Momo? Pues probablemente nada Está sobre la cama con el esposo Ella lee un libro Y cuando le habla al marido Se da cuenta que está dormido Va al baño Se lava la cara Y aparece esto Se acerca lentamente hacia la tina Pero al retirar la cortina No hay nada detrás Aunque aparece cuando la vuelve a correr Esto la asusta Sale y cuando va hacia su habitación Escucha una mujer Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y en vez de entrar a su cuarto E ignorar el sonido Va a ver quien está ahí Se topa con esta vestida de blanco Se gira y parece saber Que alguien la está observando En su habitación Levanta al tipo Y le menciona lo que vio Pero revisa las cámaras Y no ve nada Igual dice que irá a ver Pero lo ataca Aunque no parece tener nada más amenazante Que su fea cara La verdad Las cosas como son Ella entra en pánico Mientras Momo ahorca el pan Se le ocurre cerrar la puerta Antes de que entre Empieza a cantar la frase Momo te atrapará Le pide que la desentrar Desliza dos dedos Y logra abrir la puerta La chica sale corriendo Y llega hasta su auto Pero Momo está fuera del vehículo Lo cual no debería importar Porque de la misma forma Que tardó en abrir la puerta De la habitación Aquí duraría más Y ella tendría tiempo De sobra para arrancar el carro Al día siguiente Tiene cara de atontada Y podemos ver El cadáver del marido Camina hacia un espejo Y se sorprende Al ver su rostro Llámame loco Pero creo que de alguna forma Momo le robó el cuerpo A la chica Me encuentro este relato Bien flojo Siéndole sincero No me convence La máscara que usó la actriz Tampoco la forma En la que se la envió El tipo Y menos la parte final En donde no presentaron Cómo se entró dentro De la chica Ni siquiera sabemos Cuál es su propósito Le doy un 3 de 10 Pero qué puntuación Le das tú ¿Te gustó más que a mí? ¿O estás de acuerdo conmigo? Bueno Nos vamos Suscríbanse Denle like Hagan comentario Tú sabes Porque hace que bien Siga gente Y Siga!!! ¡No! 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 Gracias por ver el video.